¿Qué es el tratamiento para dejar de fumar? Bueno, el tratamiento para dejar de fumar va encaminado en tres líneas. Una primera línea es la línea en farmacología, terapia farmacológica, que está encaminada a dar ansiolíticos principalmente. La otra línea en la que se da el tratamiento como ayuda para dejar de fumar es la terapia cognitivo-conductual. Y una tercera línea es la terapia de reemplazo nicotínico. La terapia cognitivo-conductual, en nuestra experiencia aquí en la clínica de ayuda para dejar de fumar de la fecista Cala, es una terapia basada en un autor que se llama Alverellis, que es una terapia racional emotiva incluye o se lleva a cabo a través de 10 sesiones. Y la terapia de reemplazo nicotínico es una terapia en la que se puede estar a través de parches, de chicles o de pipas con las cuales se inhala nicotina en la dosis que requiere cada paciente de acuerdo a su patrón de consumo y a la edad de inicio y los años que tenga de consumir el tabaco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!